Encuentra la solución para disfrutar el contenido de tu celular en la tele con el BetterCast BetterWear. El BetterCast es perfecto para ver y compartir fotos y videos, escuchar música, disfrutar tus redes sociales e incluso hacer tareas o jugar videojuegos en pantalla grande. BetterCast funciona con cualquier TV que tenga entradas HDMI y es compatible con los sistemas operativos iOS superior a 14.6 y Android superior a 7 de tu celular. Con BetterCast disfruta el contenido de tu celular en la tele.